Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos a Rust, un jueguito que hace tiempo que no juego y que me encanta, no? Osea, os enseñe, no se si un par de videos no se si en este canal o en el otro, la verdad, pero bueno el caso es que me apetecía jugar una serie, una serie muy simple simplemente sobrevivir y a ver hasta donde coño llego y que aprendo y sin ayudas de nadie, etc osea, sobrevivir solo, vale? osea, que bueno, y aquí estamos en un servidor español que hoy os dejaré la IP, por si alguien quiere entrar en la descripción pero vamos, que esta serie la voy a hacer no para jugar con nadie, sino para ir solo y de momento, bueno, lo único que tengo aquí es que he conseguido matar algún cerdo y tal igual, algo de madera y algo de piedra y lo que estoy intentando buscar ahora es, pues que este valle, pues no tiene mala pinta porque estoy viendo aquí que hay piedra hay madera pues donde ponerme, vamos a decir, mi casita tal, y a fabricarme un arco en fin, ir creciendo porque estoy en pelotas ahora mismo si me vieseis estoy en pelotas así que, pues nada vamos a ir buscándonos poco a poco la vida que por cierto, desde la última vez que jugué estas animaciones ha habido alguna actualización de hecho creo que la última es del o sea, mucha piedra pero madera no veo tanta del 25 de febrero creo que es la última actualización como sabéis esto sigue en alfa o sea, le queda todavía mira, un poquito de madera por aquí ves, todas estas animaciones pues no las conocía active item has broken prepare it hostia macho no sabía que se jodía el por eso yo lo he visto antes que estaba como amarillo no tenía ni puta idea ¿y qué tengo que hacerme? ¿otro? o, o, no sé no sé si tengo que hacerme otro que tengo que hacer, tío hostia, no lo sabía eso yo, eh vamos a hacer otro no lo sabía yo bueno, mientras crafteamos si nos podemos mover y tal pero ya veis que mucho más despacito y tal entonces bueno, lo que no sé tampoco en este servidor qué tipo de rollo hay me refiero si la gente en cuanto me vea me va a matar o no o hay buen rollito la gente se enrolla y comparte cosas no lo sé no lo sé si nos encontramos con gente pues enseguida lo averiguaremos vale, ya tenemos eso ahí o sea, es otro hacha yo creo que esa se puede arreglar si alguien sabe cómo es pues por favor que me lo diga porque yo antes me he fijado sí que estaba en 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 amarillo y digo ¿por qué se habrá puesto el icono en amarillo? y ahora veo que está en rojo y si se arregla pues no lo sé cómo vale así que de momento vamos a ir cogiendo piedra y ahí están hablando y hablan en inglés pues es un servidor español este así que mira vale vale, perfecto bueno, pues como os decía yo, hombre aquí lo único que me falta de momento es es animales así que pero bueno piedra parece que hay bastante de hecho allí todavía hay más piedra me faltaría ver algún animalito por aquí pues para para comer menos mal que me encontré antes por el camino unos cerdos y tal vamos a ir por aquí a ver si por aquí cerca hay algún animal pues me plantaría nuestra primera casita ya por aquí pero joder así sin comida pues un poco chungo va a ser sin comida no me mola mucho a ver aquí unos arbolillos tal a ver si tenemos suerte encontramos encontramos animales eh, eh, eh quieto ahí veo algo no distingo desde lejos qué es si es animal usted no me había dado cuenta que no tío, es piedra es piedra vale alguien que se ha dejado ahí la piedra a cachos vale alguien se ha hecho su casita aquí que la tiene cerrada pues muy bien perfecto hostia me cago en la puta madre me cago en todo es que ahora el problema es que no sé si le puedo matar con joder con mira, mira aquí hay animales aquí hay animales hay madera a ver si me deja de perseguir el perro que nos hace hostia, gallinas nunca las he visto tío, siempre las oigo y nunca las veo ¿me habrá dejado de seguir ya? joder, los cojones tío es que me da que me mata eh a ver si le puedo hacer el lío por aquí por las piedras cago en la puta madre que pesado tío no se me cansa muy cabronazo hostia hostia parece que se ha cansado ¿no? de nosotros es que como os digo no sé yo muy bien exactamente a ver amo no amo no ¿dónde necesito yo? aquí, aquí, aquí el arco el houting bow este vamos a craftear uno echando hostias espero que no venga el cabrón espérate que tenga arco perrico verás tú dónde te voy a meter los ladridos joder tú que despacio anda cuando estás crafteando eh venga que me queda nada ya hostia pero ahora tendré que hacer flechas eh what the fuck flechas aquí a ver cuántas puedo hacer crafteame hostia noventa y tantos segundos eh bueno pero vamos a tener ya nuestro arco que con esto yo con el arco ya me siento poderoso ¿sabes? ya me da igual lo que haya qué tipo de animal si hay zombies hombre personas no tanto porque pueden llevar armas pueden llevar armas pero vamos a ver yo creo que efectivamente mirar aquí este sitio perfecto de aquí veo animales veo piedras veo madera me mola me mola este sitio venga tío termina ya de termina ya de hacerme esto todavía quedan cincuenta y tantos segundos no quiero tirarme de aquí porque os hacéis daño os aviso para todo el que no haya jugado es un juego que recomiendo mucho si te gustan los juegos de supervivencia eso lo tengo clarísimo pruébalo pruébalo eh lo puedes comprar o bien en en steam yo lo compré en una web por doce euritos o sea que lo compré en un precio muy bueno de todas maneras creo que está a dieciocho o algo así ya pues aquí no está mal para hacer la casita aquí eh lo que pasa me gusta tener algunas referencias a ver cuánto queda tú quince segundos pues igual la hago aquí metida ahí al fondo con los arbolitos esos y tal si vamos a ir yendo para allí yo creo que es un sitio bonito porque tenemos el valle ese que hay de todo ahí ahora lo veremos bueno tú cuánto te queda ya está ya está ya está ya está que es lo que habíamos hecho vale vamos a ponernos aquí unas flechas vale venga o vamos a cazar primero ya haremos luego la casa después vamos a cazar para hacernos algo de comida aunque algo de comida ya tengo esto me lo voy a quitar de aquí es que no pinta nada eso aquí ya me decís qué hago con eso porque en realidad no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer vamos a coger previsiones para pasar nuestra primera noche algo de comida ahora no veo animales o qué qué pesar de lo bueno pero alimenta eh venga a la cazuela es guapísimo el hacha es guapísimo el hacha venga vamos ya tenemos un animalico vamos a coger allí veo madera cago en yo ¿dónde está la puta gallina? ¿dónde está tío? pitas 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 ni puta idea voy a coger esta madera madera no tengo mucha hostia oh oh que me jode vivo el cabrón wow hostia me ha pillado así hostia me tengo que curar ¿eh? ¿qué pasa? me lo doy me tengo que curar que me ha hecho daño y me ha dejado y comer sí, sí, sí pues vamos a ir a hacer hostia macho vamos a ir a hacer la caseta ya vamos a ir sí y vamos a comer inmediatamente y a curarnos es que no tengo botiquín ¿o qué? joder la puta madre pues ¿por qué no tengo yo botiquín si de inicio a ver hemos dicho que la casita me la iba a hacer aquí pero lo que voy a hacer primero antes que nada es una fogatilla vamos a hacer un campfire porque ah bueno tengo algo de esto aquí estas formas bueno acabo de cazar y un poquito de comer hostia estoy chungo estoy chungo de salud y de alimento tío venga va va vale ya lo tenemos es que necesito comer pero 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 de ya lo abrimos manteniendo la E y bueno pues metemos la comida aquí vamos a partirlo así para que se vaya haciendo de otras formas coño no me sale venga vale hay que se vaya haciendo la comidita y nosotros aquí vamos a ir haciendo pues si aquí mismo aquí mismo vamos a hacer nuestra primera chabolilla donde está la casa esta es la puerta esta vale es muy sencillito pero os aseguro que te sientes mucho más seguro y cómodo ahí dentro vale y como hemos visto en ese valle pues tenemos de todo un poquito este sitio me gusta bastante a no ser que nos lo joda algún listillo pero en ese valle ya hemos visto que tenemos la materia prima buena y suficiente no te oigo vale como veis ahí hablan en español y que pasa a ver open vale aquí ya tenemos comida que nos la vamos a ir poniendo aquí vale y con el 5 pues ya vale veis 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 como recupero ya de puta madre vale perfecto perfecto vale tenemos hecha la casita si así que la vamos a poner aquí mismo yo creo vamos a ponerla ahí estás vale nuestra casita por cierto vamos a hacerle puerta vamos a hacerle puerta esto ah que me hace falta madera me hace falta madera bueno ahora que hemos comido pues bueno podemos ir ya directamente vamos a vamos a tener el hacha preparado y más flechas vale nos hace falta un poquito más de de madera de madera para seguir haciendo la casa en este caso la puerta y bueno pues poder pasar la noche tranquilito sin que nos hago bien la madera estaba por allí allí creo con esos dos que coja allí además que bueno no es que esté de noche pero está atardeciendo ya ya no está el sol así que eso que es cago en la puta y hay un bichejo ahí pero bueno me cago en todo tío me cago en la puta como corre el cabrón bueno pues para la cazuela como proteges la madera pedazo cabrón vale 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 pues venga tú te vienes conmigo y aquí tengo madera que es lo que nos hace falta de verdad la madera creo que tenemos más vale vale a ver si había más o qué por aquí no había más me creo que con esta ya me va a estar jode macho ahora me viene el puto oso vale vale creo que hay que darle tres o cuatro al oso venga oso no me toques los cojones una más yo creo que lo tiramos ahora un zarpazo hostia no le he dado vale 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 tenemos oso para cenar chavales venga había un poquito de madera ahí que vamos a ir a por ella ahora mismo y ya de ahí vamos a la caseta ¿dónde coño estaba la madera? yo la he visto cuando corría tío aquí vale ya mañana saldremos a por más yo creo que ahora tenemos la necesaria para pasar la noche vale así que vamos a ir derechos a a la casita ya a dormir venga vamos a ir por ahí que se nos va a hacer de noche ya voy a poner la luz por si vosotros no veis tanto es que a veces los vídeos se oscurecen esto grabar esto si no habéis visto mi vídeo de de calidad de vídeo ahí digo que grabando esto el juego este el rust con el actio no lo grabo porque se me ve súper oscura nada que esté un poco atardeciendo y ahora ya está como medio de noche y bueno aquí tenemos nuestra casita pero bueno antes que nada vamos a a craftear la puerta que no tenemos puerta y sin puerta pues no somos nadie chavales bueno no se ve no vemos el atardecer hay sitios que es muy chulo que se ve donde se mete el sol ahí vemos que está saliendo la luna vale y esta pues nuestra primera casita humilde y todo lo que queráis pero os aseguro que con esto os sentís seguros y bueno bastante bien pasar la primera noche y ahora os explico también alguna cosita ahora nos metemos aquí dentro vamos a ver vale esto ahí esto ahí y vale ya tenemos puerta vale vamos a poner otro cacharro de estos de hoguera campfire de estos para que pues tengamos confort porque el calor nos da confort nos hace estar mejor y la salud y todo eso pues la aguantamos mejor vale de todas maneras por si queremos cocinar la noche y no tenemos que salir fuera en fin para muchas cosas para tener luz o sea que un campfire nos viene nos viene bien aquí bueno vamos a ver ya lo tenemos nos lo ponemos aquí aquí y ahí vamos a ver perfecto vale tenemos ahí el fueguito y aquí lo que os decía vamos a hacer un esto un sleeping bag es como un saco dormir viene a ser vale nos crafteamos un saquito de estos y esto hombre no te metes dentro ni nada esto de que sirve de que sirve pues sirve de que si por ejemplo sales por ahí y te matan y tal y tienes construida tu casita con el saco pues vas a renacer aquí si tú quieres vale o sea es un punto un punto de respawn más que tienes si te matan entonces lo que yo suelo hacer aquí básicamente es la casita esta con la gorita con el saco y me suelo hacer una cajita de madera y me guardo algunas cositas por ejemplo ahora a la noche me duplicaría y me haría otro arco me haría otra bueno en fin otras cosas básicas un poquito de comida lo guardo en la cajita y si me matan por lo menos ya renacemos con aquí tenemos el saco hecho con todo eso ya sabes y es una ventaja así que vale yo creo que ahora en este momento que eso tenemos nuestra casita vamos a abrir la puerta pero ya está de noche vale entonces como digo lo dejamos aquí voy a intentar jugar lo que es por los días porque se ve mucho más bonito el juego por el día que por la noche aunque no quita que igual algún día pues haga algún vídeo por la noche pero bueno de momento como primer capítulo lo vamos a dejar aquí ya sabéis esta serie empieza hoy y acabará o cuando me maten o cuando me aburra o cuando no lo sé a ver hasta dónde podemos llegar en la supervivencia solo y sin pedir ayuda a nadie así que nada chavales espero que os gusta la serie que le deis al like que la compartáis y nos vemos en el siguiente capítulo chao